Bien que tal amigos de Gadgets, como están soy Eduardo y en esta ocasión tenemos la reseña del Asus Zenfone 3 Bien entonces como siempre empezamos hablando del diseño, el Asus Zenfone 3 es un smartphone que realmente a mi me gusta mucho El diseño está muy bien cuidado, tenemos materiales premium por todos lados, tenemos cristal 2.5D aquí adelante y también en la parte posterior Por supuesto siempre el problema del cristal es que las huellas se pegan pero de verdad que le da un look muy muy pero muy agradable al smartphone ¿Qué más tenemos? Tenemos los marcos, tenemos marcos metálicos que como ven por acá tiene un acabado, un polido brillante Que está alrededor de todo el smartphone y que realmente también lo hace ver muy premium El celular es un poquito grande, si hablamos de las dimensiones tenemos, es una pantalla con una diagonal de 5.5 pulgadas Pero de largo tenemos 152.59 milímetros, de ancho tenemos 77.38 milímetros y de grosor o de espesor tenemos 7.69 milímetros Su peso es de solo 155 gramos, bueno es un celular algo pesado y grande, tal vez para muchos puede ser complicado manejarlo con una sola mano Pero el agarre es muy sólido, los materiales premium ayudan mucho a que este agarre sea sólido Entonces tenemos un smartphone muy bonito Cosas que no me gustan mucho de repente, en la parte posterior acá tenemos la cámara de 16 megapíxeles con su flash de doble tono El enfoque láser y el lector de huellas Sin embargo acá no me gusta mucho que la cámara sobresale un poquito Y en la parte delantera lo que no me gusta es que los botones de Android no son retroiluminados Entonces cuando no hay luz no vamos a poderlos ver, así que no se van a prender, no tienen luces Así que vamos a tener que un poco adivinar exactamente donde están Pero por lo demás el diseño es muy bonito, acá tenemos los botones de volumen y encendido y apagado Que tienen la misma textura, por ahí que nos puede confundir un poco pero se pueden alcanzar relativamente fácil Acá arriba solamente tenemos el dial de 3.5mm, abajo tenemos la entrada USB tipo C y el parlante Mientras que en este otro lado tenemos simplemente la bandeja para ya sea dos SIM o la SIM y la microSD O simplemente una SIM, lo que quieras agregar en ella Respecto a la pantalla, es decir que es una pantalla muy bonita, la resolución es Full HD Como les comenté es una pantalla de 5.5 pulgadas y es una pantalla que tiene 600 nits de brillo Es una pantalla que responde muy bien, los colores se reproducen bastante bien Cualquier tipo de contenido que veamos va a reproducirse con mucha calidad Así que por ese lado no vamos a tener ningún problema Vamos a ver todos los contenidos muy bien, en la calle también con el brillo al máximo También vamos a tener muy buen detalle, de repente hay un poquito de reflejo Pero en general vamos a poder apreciar todo el contenido de la pantalla en que estemos en la calle Como les decía, los colores se producen bien, buen balance de blancos Los negros no son tan profundos porque es un panel LCD, no es un panel AMOLED Así que por ese lado también vamos a tener esa característica Bien, respecto al software y la interfase, simplemente señalar que Asus ha cargado bastante de aplicaciones y ha personalizado bastante Android El ZenFone 3 viene con Android 6.0.1 de fábrica y con la capa de personalización ZenUI 3.0 Esta capa es bastante intrusiva, en todos lados vamos a poder ver la mano de Asus No es tan profunda la personalización como en los smartphone chinos, por ejemplo Que prácticamente es un fork, pero sí es una personalización bastante fuerte Sin embargo, encuentro muchas cosas de utilidad, por ejemplo acá vemos mucha de la parte de personalización Que podemos hacer del ZenFone 3, podemos cambiar el fondo de la pantalla Podemos cambiar incluso los paquetes de iconos de forma individual Podemos cambiar el tema, vamos a ir a una tienda de temas en las cuales vamos a tener muchas opciones para elegir A mí me han gustado mucho las Zeny Adventures Que son las aventuras de Zeny, que es esta mascota de Asus De toda su línea de ZenFone Entonces, la personalización es muy profunda y además también vamos a tener muchas aplicaciones propias de Asus Por cierto, aquí estoy con un tema en particular, si no, este no es el tema por defecto del ZenFone Es un tema que le he puesto Pero la personalización es muy profunda, vamos a encontrar muchas aplicaciones propias de Asus Como este administrador de archivos Que incluso vamos a ver que tiene un armario oculto Donde podemos guardar fotos que no queremos que otros vean, por ejemplo Tenemos también este Asus Mobile Manager Que es básicamente un optimizador que nos permite optimizar la batería Acelerar el dispositivo, hacer limpieza de archivos Basura que no queremos, manejar los permisos de todas las aplicaciones Entonces acabamos de tener mucho, mucho, mucho de la mano de Asus Y sin duda eso nos ha generado que el sistema operativo ocupe 11 GB Por suerte tenemos 64 GB de memoria interna Así que esto es, digamos algo que al final no nos preocupa tanto Pero siempre es mejor tener mucho más espacio para nosotros que ocupado por el sistema operativo Y entonces hablamos del rendimiento En principio del Zenfone 3 Y debemos decir que tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 625 Es un SOC de 24 bits De 8 núcleos Que puede llegar hasta los 2 GHz De potencia, de velocidad Y que además está acompañado de una GPU Adreno 506, perdón Destacar que se trata de un procesador de 14 nanómetros Tecnología de 14 nanómetros Al igual que el es una Brava 820 Entonces este procesador viene además acompañado de 4 GB de memoria RAM También Y como les decía 64 GB de almacenamiento interno Que se puede ampliar con tarjetas microSD hasta 2 TB Entonces con este hardware básico en principio Vamos a decir que el Zenfone 3 es un dispositivo capaz de moverlo todo Trabaja la multitarea muy bien No vamos a tener ningún tipo de lag con ninguna aplicación que usemos Y por supuesto también puede correr los juegos más pesados que tengamos en la Play Store No vamos a tener ningún problema con los juegos Vamos a poder jugar con total normalidad Y sin que el dispositivo sufra de calentamientos Así que por ese lado está muy bien el rendimiento del Zenfone 3 Y respecto a la conectividad Puedes decir simplemente que tenemos la conectividad totalmente completa Tenemos Bluetooth 4.2 Tenemos Wi-Fi Hasta el estándar AC Que es el último que está vigente actualmente Tenemos GPS Tenemos como les decía doble SIM Tenemos una ronora para micro SIM Y una para nano SIM Que también se puede utilizar para poner una tarjeta microSD Entonces la conectividad LTE también está garantizada con todos los operadores nacionales Que operan en el Perú Por cierto hablar un poquito del lector de huellas Que si bien es cierto funciona normalmente rápido Hay momentos en los que no nos va a detectar muy bien la huella No es muy común pero notarás que algunas veces no repone muy bien la huella Y también a veces es un poco sencillo Y por ejemplo cuando está en el pantalón como que se activa Así que por ese lado el lector de huellas es muy bueno pero no es perfecto Respecto a las cámaras El apartado fotográfico Como les decía tenemos un sensor aquí en la parte posterior de 16 megapíxeles Con apertura de f2.0 Esta cámara es llamada Pixel Master 3.0 por ASUS Y tiene muchas características importantes como su enfoque ultra rápido y automático Así como estabilización óptica de cuatro ejes Esto es muy importante Y nos permite tener modo HDR en tiempo real Por otro lado la cámara delantera que la encontramos acá Es de 8 megapíxeles Con apertura f2.0 y amplitud focal de 84 grados Que va a ser interesante para los selfies Vamos a ver que las cámaras tienen múltiples modos Tienen modo automático Tienen un modo manual Un modo HDR Pro Un modo de embellecimiento Un modo de super resolución De niños Que básicamente lo que va a hacer es tomar una foto cuando detecta la cara de un niño Un modo de luz baja Nos puede servir para leer códigos QR Un modo de noche Un modo de profundidad de campo Un modo de efecto Un modo de autorretrato para crear GIFs Panorama, miniatura, retroceder el tiempo Eliminación inteligente de objetos o personas Para captar sonrisas, cámara lenta, intervalo, en fin Tiene muchísimas posibilidades Esta cámara realmente En cuanto al software La aplicación es bastante completa Y el modo manual también es bastante completo Vemos acá que cuenta con muchísimos parámetros Que podemos controlar El balance de blancos El ISO La apertura focal En fin Podemos controlar muchísimas cosas Por cierto, la cámara tiene estabilización de video Que no solamente funciona en la cámara posterior Sino también en la cámara delantera La cámara delantera también nos permite grabar video estabilizado Así que esto es muy importante Porque hay muy pocos smartphones de esta gama Que te permiten grabar video Con la cámara frontal Con estabilización óptica Y esta estabilización óptica Funciona en la cámara delantera A 1080p En 30 fotogramas por segundo Y la cámara posterior Incluso la estabilización óptica Funciona en 4K Y los resultados de la cámara son muy buenos De hecho, aquí les voy a pasar a mostrar Algunos resultados de esta cámara O de las cámaras Del ASUS Zenfone 3 ¡Gracias! 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 Finalmente en el apartado del audio Destacar que ASUS también le ha puesto mucho Este smartphone ASUS siempre ha usado en sus computadoras El Sonic Master Y en este caso también lo incluye en el Zenfone 3 Tenemos Sonic Master 3 Y realmente el sonido es muy bueno Acá vemos que también por software Podemos controlar mucho Podemos poner distintos parámetros Para tener preconfigurado el audio del dispositivo Destacar que tenemos aquí sonido en alta definición A 24 bits Que le da mucha más calidad Finalmente respecto al apartado del multimedia Destacar que en el Zenfone 3 Tenemos la posibilidad de utilizar la radio FM Así que eso va a ser muy importante Por supuesto funciona con auriculares Finalmente destacar que la batería del Zenfone 3 Es de 3000 mAh Su duración es aproximadamente de 13 horas O unas 4 horas de pantalla O un poquito más Lo bueno Si bien es cierto Esta batería no llega a los niveles Del Moto Z Play o del Huawei Mate 8 Lo importante es que tenemos carga rápida Así que podemos cargar la batería En aproximadamente 1 hora 50 minutos Desde niveles muy bajos Así que en ese sentido La autonomía del celular está garantizada La batería no es extraíble Es un celular unibody Pero la carga rápida nos ayuda bastante En conclusión el Zenfone 3 Es un celular muy interesante Creo yo que es una de las mejores alternativas Si no la mejor que podemos comprar Libre de operadores Lo podemos encontrar a un precio Que realmente está muy cómodo Para todo lo que nos ofrece Como un diseño premium Un lector de huellas Unas cámaras muy muy buenas Que si bien es cierto No son las mejores del mercado Nos ofrecen muy buenos resultados Por el precio que estamos pagando Yo realmente les recomiendo mucho este dispositivo Entonces espero que les haya gustado esta reseña Si fue así No se olviden de darle pulgar arriba De suscribirse a nuestro canal De compartir el video Y con nosotros Se ve hasta la próxima Con una nueva reseña en Gadgers No se olviden de darle pulgar arriba Por el precio que estamos pagando No se olviden de darle pulgar arriba Y con nosotros No se olviden de darle pulgar arriba